Presidentes, agradecer a secretarias generales y secretarios generales que hoy nos acompañan de todo el país. Quiero agradecer a Genoveva Huerta, nuestra jefa estatal en Puebla, por ser la anfitrión en recibirnos. Y hoy venimos aquí a hacer un cierre de filas con nuestro candidato a gobernador Enrique Cárdenas. Venimos a decirle a la sociedad mexicana que el PAN sí le abre las puertas a los ciudadanos de la sociedad civil que no militan en partidos, pero que quieren participar en la vida política para corregir el rumbo. Venimos a hacer un compromiso con Puebla, todos los jefes estatales del PAN. La dirigencia nacional de que Acción Nacional le seguirá abriendo con la mejor tradición de PAN mismo las puertas a la sociedad, las puertas a la sociedad.